Hoy hablaremos de los tipos de amor que existen. Más adelante. Estamos presentando Cherry, Terapias y Diabetes. Por si aún no me conoces, permíteme presentarme. Soy Cherry Mercedes, terapeuta familiar y educador en diabetes. Alain Hatfield y Richard Rapson fueron los primeros en dividir el amor en dos tipos. El primero es el amor compañero o camaradería. Tiene un alto grado de apego, compromiso e intimidad, aunque está desprovisto de pasión. Es el que sentimos por nuestros familiares y amigos. Segundo, amor pasional es el amor que sentimos por la novia o por la chica que conocimos este sábado pasado. Es más intenso que el amor compañero y está muy marcado por la sexualidad y el romanticismo. Según entonces la teoría triangular del amor formulada por Robert Stenberg, existen tres componentes diferenciados en el amor. Pasión es el deseo de estar con la persona y que el sexo con ella sea gratificante. Segundo, intimidad es la capacidad de compartir nuestros deseos, sentimientos y secretos con otra persona. Compromiso es la certeza de que pase lo que pase, esa persona no nos olvidará o no nos dejará abandonado. Por lo tanto, se plantean seis clases de amor por combinación de estos elementos. Confianza, que es la amistad, es cuando únicamente existe intimidad. Por ejemplo, la relación que se puede tener con un psicólogo con el cual tenemos mucha confianza, también se aplica al cariño que sentimos por un amigo. Encaprichamiento, solo hay pasión y se caracteriza por existir únicamente deseo sexual, el llamado amor a primera vista. Amor vacío, es un amor donde solo hay compromiso, la pasión y la intimidad han muerto o jamás existieron. Amor fatuo, es donde solo existe pasión y compromiso, es más intenso que el encaprichamiento. Amor romántico, es donde existe la pasión y existe la intimidad. Amor sociable, es donde se mezcla la intimidad, compromiso, que es el cual se da en las parejas que han perdido la pasión. Amor completo, un amor con las tres características se supone que es el amor ideal, aunque según la psicología no suele durar mucho. Es difícil de mantener y suele derivar en algunos de los otros tipos de amor. Pregunta del día, ¿Conoces otro tipo de amor o conoces a alguien que no los conoce y con cuál de ellos te identificas tú? Déjame tu comentario y comparte este video con ellos. Y si no te has suscrito, suscríbete a este canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Muchas gracias por su apreciado tiempo. Estamos presentando Cherry Terapias y Diabetes.